Ayer me contaron de ti Me dijeron que tenías otro amor Hoy estoy sufriendo un gran dolor Porque sé que para siempre te perdí Me puse a llorar cuando me dijeron Que amaba a otro No supe qué hacer Ya mi corazón se encontraba roto Maldigo mi amor por no comprender Tu modo de ser Pero qué dolor saber que ahora tienes Un nuevo querer Me puse a llorar Me puse a llorar Cuando me dijeron Cuando me dijeron Que amabas a otro No supe qué hacer No supe qué hacer Ya mi corazón Ya mi corazón Se encontraba roto Se encontraba roto Maldigo mi amor por no comprender Me puse a llorar cuando me dijeron Un nuevo querer Un nuevo querer Me puse a llorar cuando me dijeron Me puse a llorar cuando me dijeron